Hola, soy Claudia Guzmán. Muchos presidentes, directores, gerentes, líderes de negocio en las organizaciones viven a merced de los gastos y cómo estos afectan los resultados. Mi experiencia en el sector asegurador me ha permitido diseñar una estrategia para reducir los gastos y obtener mejores resultados en un corto tiempo. Con esta estrategia y con este camino, la rentabilidad e indicadores serán los mejores. Notarás la diferencia. Pero no siempre ha sido así. Vi muchas experiencias en donde cumplía presupuesto, pero el resultado final no era loco. No era difícil analizar e identificar que el factor crítico de afectación eran los gastos. Implementé estrategias que no siempre funcionaron. Incluso en algunas oportunidades, dichas estrategias hicieron que los costos se incrementaran. Pero hoy la realidad es otra. Mi estrategia ayuda a identificar esas oportunidades de mejora, a reducir los gastos de manera inmediata. Me veo trabajando contigo y tu equipo. Lograremos buenos resultados y cumplirás tus objetivos.